El gobierno de México pide una investigación transparente en el caso del ranchero George Alan Kelly, acusado de disparar un fusil AK-47 y matar al inmigrante mexicano Gabriel Cuenbuitimea, el pasado 30 de enero. Estamos solicitando de manera respetuosa pero contundente que se lleve a cabo una investigación y juicio siguiendo el debido proceso. Un testigo dijo de forma anónima que el hombre de 74 años disparó por lo menos 15 veces cuando el grupo de 7 inmigrantes cruzaba su propiedad a pocos metros del muro fronterizo, impactando a Gabriel Cuenbuitimea. Fue cuando empezó a disparar, porque íbamos a ver para todos lados y como nadie los hablaba, no sabíamos de dónde venían las balas. Gabriel que me dijo, me dieron. El migrante murió luego de recibir un tiro por la espalda. El abogado criminalista Luis Parra explicó que la evidencia muestra que hay causa probable de que se cometieron los delitos imputados. Los cuales no son nada más el homicidio de segundo grado, sino que también hay otros dos cargos por lesión grave en contra de dos personas junto a la parte de la persona quien falleció. Kelly fue liberado tras pagar una fianza de un millón de dólares y la próxima audiencia está programada para el 6 de marzo. Paula Díaz, Voz de América.